Que sepa mi gente, la guía de Lucario llegó Garra, rodillera y periscopio Obviamente vamos a irnos con la guía basada en Velocidad extrema y a boca jarro Bien, aquí vamos a utilizar Pues, no lo había mencionado todavía Pero estaba mostrando una contra batalla De como funciona, con ataque rápido Y puño meteoro Pegamos, golpeamos Aprovechamos que estamos acompañados De quien debe ser nuestro acompañante Un auxiliar Anotamos y pues La cosa se está poniendo fea, así que Nos retiramos, no podemos quedarnos Ahí batallando, necesitamos curarnos Así que regresamos Esquivando ataques, agarramos La guaya, llegó mi amigo Ser ahora Le tiramos un puño Meteoro Velocidad extrema Y aquí avanzamos Bien, me topo con Mi tocayo Lucario Lo retrocedemos, obviamente no lo dejamos Escapar Y pues Ahí con el medio de Meteoro En el 2 Que nos puede avanzar Aquí lo hace El Meteoro, perdón El Unai por error Pero aprovechando que tenía mucho ataque Pues matamos a Ser ahora Y por último Para cerrar con broche de oro No puede faltar, no puede faltar Ayudar el equipo Matamos a 2 Matamos al cangrejo No, perdón Si, matamos al cangrejo Y matamos a Ser ahora A crossdad Bien, aprovechando que tienes 50 puntos Y que hay 2 equipos O 2 equipos Te metido a los muertos Pues simplemente aprovechas Anotas rápidamente Y lanzas la rodillera Regresas rápidamente al sac 2 Porque no lo puedes dejar de lado Nos acercamos Aprovechamos velocidad extrema Y nos lo rodeamos Lanzamos velocidad extrema Velocidad extrema Velocidad extrema Y para ver Sigue así Matamos al Talonfly Obviamente Ah, y también matamos al cinderade Ahora quedó el video bien El equipo rival Pues ante eminente movimiento Simplemente decide Renunciar Y pues esta es la guía de Lucario Corta ¡Victoria!